Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos en Pines otra vez, vamos a por otro héroe nuevo, bueno, un nuevo, sí, otro héroe nuevo que está en el canal, se llama Maldamba, es un support, es un healer se puede decir, y vamos como siempre a ver las características, las habilidades principales que tiene, tenemos en el botón izquierdo, en el botón principal, Cobra Escupidora, lanzas un pegote de veneno cada 0,5 segundos que inflige 450 puntos de daño al objetivo, está bastante bien, pero tiene una pega, no tiene mucho alcance, y aparte de no tener mucho alcance, hace una pequeña curvatura que, bueno, ya digo, no va recto completamente lo que es el pegote, además, cuando gastemos nuestras 10 balas, podremos, cuando recarguemos, tiraremos la despiente que tenemos en nuestra mano, y si golpeamos al enemigo, como estáis viendo, se aturdirá durante unos segundos, botón derecho, espíritus envolventes, invocas un espíritu y encantas a un aliado con curación, esto quiere decir, que tenemos que seleccionar a un aliado, lo seleccionamos con el puntero, según apuntamos, y le damos al botón derecho y le curamos, ojo, si le damos con el botón derecho y no estamos apuntando al héroe, no le vamos a curar, y el tiempo de utilización va a estar activo, o sea, hasta dentro de 3 segundos no podremos volver a curarle, o sea, que para curarles tenemos que apuntar, si no, si le damos, igualmente no apuntamos a un aliado, ya sabéis que el tiempo se reinicia, el tiempo está en cooldown, y no podemos volver hasta dentro de 3 segundos a curar un aliado, bueno, la unidad, el botón F, que ya es la de salir por patas, correr, o como vosotros digáis, es serpenteo, te envuelves inalcanzable y serpenteas hacia adelante, simplemente hacia adelante, recordad bien esto, durante todo ese tiempo creo que no lo pueden dar, no me he fijado bien, creo que no me han llegado a dar estando así, entonces, lo bueno que tiene es eso, y además os movéis muy rápido, os movéis izquierda a derecha, un serpenteo, como estáis viendo, es muy difícil enganchar a este personaje, lo malo es que tiene 8 segundos de reutilización, no siempre vamos a estar corriendo, la Q, calabaza, lanzas una calabaza repleta de veneno que crea una nube tóxica, ojo, cura, y envenena al enemigo, vale, a los aliados les cura, nosotros mismos también nos cura, y al enemigo le entoxica, por lo tanto, hace daño, y a los aliados cura, esto está muy bien en los puntos de control, que tengamos que coger, nos viene muy bien, tanto para enemigos atacar, como para curar a nuestros aliados, y la ulti, como siempre, vamos a probar como es el sonido, vale, es una speed del horror, lanza un artefacto sombrío que explota al tocar tierra, aterroriza a los objetivos durante 2 segundos, y todas las fuentes de infligen un 20% más de daño mientras dure su efecto, esto quiere decir, que echamos miedo, la gente sale corriendo, o sea, el personaje que está, nosotros lo tiramos en un punto, y hay una pequeña área, no dice los metros, pero es una pequeña área, una pequeña área, pues eso, una cierta distancia, en el que si los enemigos están, van a salir despauridos, eso quiere decir, que ellos no pueden manejar el personaje, y no pueden disparar ni nada, simplemente van a estar 2 segundos, pues andando, como pollo sin cabeza, lo bueno que tiene es eso, es que, puedes hacer fear, para intentar que no dañe nada a tu padre, pero aparte, todo el daño que se le haga, aumenta un 20%, por lo tanto, es fiel, y reventarlos, ese es el momento, y si vais con gente, como siempre, vamos a hacer unas partiditas, por lo menos una, para que la veáis, y nada, espero que os guste, venga, vamos para allá, vamos para allá, aquí tenemos un tanquecete que podemos curarle bastante, vamos a poner aquí la gombita, me protejo ahí de la izquierda, ahí está Fernando, pongo ahí veneno, voy a poner otra vez veneno ahí, que con el Víctor, joder, es que no me hay que quiera matarme, vamos a curar, de verdad, vamos a ver si lo matamos, vale, esto lo hemos curado, cuidado aquí, nos la pueden liar, no lo veo, estoy alejando demasiado la batalla, y no me gusta, venga, muere, vale, podemos curar a este, ponemos aquí esto, perfecto, cuidado, tengo que ir, pongo bomba ahí, de curación, por abajo ahí, cuidado, uno, pongo también bomba aquí, de curación, de cargo, vale, vale, muerto, muerto, cura ahí, bomba, no puedo meterme ahí, lo meto ahora, que puedo curar, perfecto, casturado, curo, pongo bomba de curación ahí, oscuro por ahí, perfecto, castilla buena, fijaos la cancha, como tengo que hacer para que baje, gente, que estoy solo, o sea, hay que empujar esto, eh, mierda, ya me ha matado, demasiado, tela, ah, están todos ahí, oscuro, y no puede ser, no puede ser, bueno, 94% para ulti, a ver si puedo llegar, a curar este, nada, muerto, voy a curar, vamos, los gt, mira, mira, ahí va a tirar la ulti, mira, mira, mira para acá, le cargo, mierda, vamos, vamos de aquí, que está ahí, por aquí, tiro la bomba, ahí estamos, Fernando muere, que cabrón, ahora sí, y el todo también, y me voy de aquí, porque me van a reventar, seguro, me voy yo también, perfecto, me voy de aquí, me voy, bien, 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 así, empantamos ya, cuidado ahí, tío, por detrás, curamos, nos la van a liar, por detrás, estamos solos, o qué ha pasado aquí, cuidado con la bomba, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos, o si, no te vayas, tío, no puedo, así es imposible, vámonos, seguro, casi nada, vamos al tema, segundo round, vamos a 1 a 1, yo creo que se puede, ahora siempre me pongo aquí, voy a dejar que entren, y voy a poner la ulti, ahí estamos la ulti, fijaos como salen todos por patas, se lo hago, se lo hago, se lo hago, ah, me lo ha cargado, si, efectivamente, ha muerto, desde la tumba, si señor, no lo logro, bueno, me ha matado el primero, pero después lo ha matado, que hace, por qué se está atacando, adelante, estamos 2, 3 muertos, prácticamente, se lo puedo decir, hay que curar, hay que curar, cura, cura, no te puedo curar más, está todo muerto, bien, 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 cogemos el punto, Fernando, no te quiero, no te quiero. ahora, pasamos por detrás, no tío, no, 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 wow, va a poder curar, ahí también me curo un poquito, Vamos para adelante. Vamos para adelante. Puro aquí. Pongo ahí la bomba. Voy curando y encima voy haciendo daño en la leche. Cuidado con eso. Bien, bien, bien. Puro. Cuidado. Demasiado me metí yo. Demasiado me metí. Me encié y fui detrás de él y me encié demasiado. Fíjate de dónde me va a matar, tío. Cágate, lorito. Venga, vamos, vamos. Vamos, que no estamos empujando. Nos envenenamos y pasa lo que pasa. Gente, si no avanzamos no, eh. Wow, que va, que va, que va. Quita, bicho. Vamos a echar por otro sitio. Así podemos curar a alguien. Ahí lo curamos. Fíjate, tío. Que piensas, que piensas, que me la vas a hacer por ser Heller, que no voy a hacer yo más lento. Anda, que... Vale, tengo ultimate otra vez. Me acuerdo que me la van a hacer, ya verás. Es que es una mierda apuntar esto, tío. Me tengo que curar, eh. Curó por ahí. Hostia, enemigo. Nada. Curó. Vale, otro fuera. Cuidado, joder. Está arriba. Vamos, cojones. Vamos. Vamos. No lo comí entero. No he visto la bomba que venía por ahí. No he visto ya cuando lo tenía encima. Y está por aquí arriba metiendo viajes. Bueno. Partida rápida, iba a decir. Madre mía. Partida lenta donde las haya. Pero bueno. Despacito y buena lenta. Vamos a ver si podemos ahora, como siempre, coger el puntito. ¿De dónde me están dando el deterrente? Hola. ¡Recarga ya, tío! Bien. Vamos a recoger puntos. ¿Qué hacen ahí delante? ¿Qué tenemos que coger puntos, gente? No. Tanks, ahí. Nos curamos. Vamos para atrás. Tanks a 10. A ver si deslacemos. Hola. ¿Me voy de aquí? No. No. No, 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 no. No ha estado. Joder, yo estaba donde yo estaba, tío. Es imposible. Esperad un momento. Vamos a ponernos dos de estos. Para que nos hagamos menos daño. 75% ya de último, otra vez. ¡Bienvenido a la furia del Drakon! No te puedo curar más, eh. No te puedo curar más. Te he salvado los gt, chaval. Hay que empujar, no sé si lo saben esta gente, eh. Que rabia me da, tío, que nadie me proteja. Mucha rabia. Míralo, este va contra el mundo, el solito. Venga, todos muertos, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Ya salió a todos. Complicado. Complicado, no puedo curar más. Tengo que irme de aquí. Tengo que irme de aquí. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, 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 sí. Sí, señor. Entro. Perfecto. Partida larga, intensa, la verdad. Hemos conseguido los gritos. Esto también viene bien. A ver qué tal. 45 cards de curación. DPS de momento, yo creo que no voy a hacer demasiado, pero bueno. Con todo el equipo que llevábamos, 37 cards, tampoco está nada mal. 45. Bueno, pues ya habéis visto cómo tener cuidado con el tema de disparar. No es uno de los personajes que más me guste, la verdad, pero, oye, no está nada mal. Es un poquito jodido acostumbrarse un poco al principio a disparar, el disparo normal. Es un poco en curva turba. Fijaos. Incluso las pociones, tenéis siempre que jugar con la parábola. Siempre tenemos que jugar con la panza o como digáis, lo que queráis. Tenemos que jugar con la curvatura del lanzamiento y poco más. El totem, ya habéis visto, el totem de miedo, se puede liar muy parras. Si están muy juntos, la podéis liar muchísimo. Si vais con colegas y decirles, oye, le voy a echar, atentos, descargar todo porque mueren todos, eh. Recordad que les hacen un 20% durante dos segundos. Estos dos segundos hay que echárselos todos. Así que nada gente, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.